Hermano Puertas, ¿qué recomendaciones le da a los matrimonios que tienen sus teléfonos bloqueados el uno para con el otro? Ahí está el diablo metido en esos teléfonos y en ellos también. Porque la Biblia dice que si andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mira, el que no la debe, no la teme. Si la persona agarra su teléfono, lo esconde debajo de la almohada, se lo mete por aquí en la ropa interior, le pone seguridad, le mete candado, le pone clave, es porque esa persona está haciendo lo malo. La Biblia dice que el que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La Biblia dice que el que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.